Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. Este es un proyecto no de nuestro país y nuestra ciudad, sino un proyecto para el mundo. A través de la música hemos unido la Murga del Indigente, la Banda de los del Sur y la Banda Sinfónica del Alma Mater, de la Universidad de Antioquia, todo en una causa de verdad muy fuerte, muy humana, donde estos chicos se han reunido a través de un pretexto genial que es la música para la coexistencia. Ya han sido seis meses en los que estos 140 artistas han tenido más de 25 ensayos para estar hoy aquí en este escenario del cual todos nos enamoramos. Y este es el ingreso de las bandas de Independiente Medellín y de Atlético Nacional. Felicitaciones muchachos a todos, a la Sinfónica de la Universidad de Antioquia, a los del Medellín a Nacional. Esto era un ejercicio de cómo pasar de la violencia a la convivencia y demostrar que sí es posible y que nos tenemos que respetar. Ese es el sentido de todo esto, los felicito. Sí se puede hacer la transformación de la ciudad, no solo física, sino también cultural, en términos de cultura ciudadana. No, esto ha sido algo sencillo. Muchas personas se encargan de transmitir el mensaje del fútbol en paz. Entonces hoy solamente nuestra invitación es a que disfruten al máximo este concierto, se gocen al máximo el partido, griten, golen su bandera, porque básicamente convivencia es algo tan simple como respetar el espacio del otro. Qué bueno hoy lo que se va a vivir en el terreno de juego, una disputa absoluta, los 90 minutos, pero en las tribunas lo que seguimos demostrando, colorido, carnaval, fiesta, hoy acompañados por la Murga y por obviamente la banda de los del sur, la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia. Qué bueno para todos y hoy la principal ganadora de la ciudad de Medellín, que sigue siendo ese ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Clásico sin las dos hinchadas no es clásico. Acá están, nos vamos respetando, la violencia se aleja de los estadios. Hoy en día las diferencias se separan, hay exclusión a través de la diferencia. Aquí con la diferencia nos unimos y nos respetamos y creo que es el ejemplo más importante para la sociedad. Tras el fútbol hay jóvenes, jóvenes comprometidos con sus familias, jóvenes comprometidos con los lugares donde viven, son líderes. Y que además de eso se comprometieron a vivir una vida artística, cultural. Hoy quisimos traerlo al origen, al estadio, para que las barras también vienen y la comunidad toda entera viera la posibilidad que en el mundo del fútbol, para hablar de convivencia. Que el barismo no es violencia, que el barismo no se puede seguir estigmatizando y que detrás de todo esto hay cultura, hay arte. Hay una gente que se la juega muy duro por la convivencia. Hay una gente que se la juega muy duro por la convivencia.